Hola, hoy es jueves 25 de mayo, yo soy José Pablo de Laila y te quiero presentar en tres puntos las noticias destacadas de hoy. Empezamos. El exsecretario privado de la presidencia, Gustavo Alejos, y cuatro procesados más aceptaron cargos en el caso conocido como negociantes de la salud. Alejos, quien fue acusado por los delitos de tráfico de influencias, cohecho pasivo y asociación ilícita, pidió perdón a su familia y al pueblo de Guatemala por el daño cometido. Este caso fue develado por la Fiscalía Especial contra la Impunidad en conjunto con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. La investigación determinó que existió una estructura criminal en el interior del Ix conformada por proveedores de medicamentos, funcionarios públicos y directivos del Seguro Social, quienes, a cambio de comisiones, modificaron la lista de medicamentos básicos y generaron consumos injustificados con el fin de favorecer a proveedores. Esto también fue reconocido por el empresario Enrique Toledo Paz, quien también aceptó cargos en audiencia y dijo que crearon necesidades para vender más medicinas. La Corte de Constitucionalidad rechazó recursos de apelación interpuestos por el Partido Podemos y con ello su candidato presidencial, Roberto Arzú, queda fuera de la contienda electoral. Arzú y su partido buscaban anular la resolución del Tribunal Supremo Electoral que le denegó la inscripción como presidenciable por presuntamente haber realizado campaña anticipada y violar la ley electoral y de partidos políticos. La Corte de Constitucionalidad era la última instancia a la que se podía acudir, puesto que previamente ya habían obtenido fallos desfavorables por parte de la Corte Suprema de Justicia. La exclusión de candidaturas a cargos de elección popular ha generado preocupaciones en la comunidad internacional al considerar que se están aplicando criterios diferenciados. El Tribunal Supremo Electoral informó que ya envió información sobre las papeletas electorales a las imprentas que se harán cargo de su impresión. Irma Palencia, magistrada presidenta del Tribunal Supremo Electoral, dijo que se empezarán a trabajar desde hoy los artes de las boletas. Asimismo, dijo que si en caso hay una resolución judicial que ordene inscribir a un candidato excluido, habría que reimprimir las papeletas y esto tendría un costo de alrededor de 25 millones de quetzales. Es de recordar que ayer el aspirante a la presidencia, Carlos Pineda, y su abogado presentaron un amparo en la Corte Suprema de Justicia para retrasar la impresión de papeletas hasta que no se resuelva el futuro de su candidatura. Sin embargo, aún no hay una resolución al respecto. Y hasta aquí llegamos, pero recuerda sintonizar todos los jueves a las 7 de la noche el programa Punto de Encuentro, conducido por Marielos Monzón y Ben Kei Chin. Hasta la próxima.